Nadísimo, Ernesto Núñez, te saludo con gusto, buenos días, ¿cómo estás? Hola Luis, buenos días, bien, muy bien, muchas gracias, buen día. Ernesto, a ver, pues ya una vez que el presupuesto está aprobado, la semana pasada hay un buen artículo tuyo dando el contexto de lo que fue la aprobación del presupuesto, hay quejas de los autónomos que se le recortó dinero, pero también hay una reorganización del presupuesto a sectores más vulnerables, no sé, ¿cuál sería tu valoración de lo que ocurrió con el presupuesto, mi estimado? Pues mira, a ver, lo primero que habría que decir es que este es el primer presupuesto en el que ya 100%, digamos 100% 4T, por llamar de alguna manera, es decir, el presupuesto del año pasado, como recordará, se recordará el auditorio, se elaboró prácticamente en 10 días, entre el primero de diciembre, perdón, en 20 días, entre el primero de diciembre y el 20 de diciembre, que fue cuando se aprobó, y muchas de las partidas que ahí estaban, a la pena de estar tomando las riendas del gobierno, pues era muy inercial, digamos, era respecto a lo que venía ejecutándose año tras año. Este año ya hubo una reorganización total del presupuesto, lo que estamos viendo es, básicamente, lo que yo destacaría como novedades son tres. Uno, una inversión fuerte en los proyectos prioritarios para el presidente López Obrador, en materia de infraestructura, vemos que hay dinero para Santa Lucía, vemos que hay dinero para el Tren Maya, vemos que hay dinero para la refinería de Dos Bocas, que son los tres proyectos grandes a los que le ha apostado la administración actual. Luego, un segundo elemento sería esta inversión social muy fuerte, que va, básicamente, a los programas de transferencia directa de recursos a sectores como los jóvenes, como las pensiones para adultos mayores, todos los programas, el programa de Sembrando Vida, algunos programas de respaldo a agricultores, pero que se dan ya de manera directa, no a través de intermediarios. De hecho, el pleito por el cual el presupuesto tuvo que aprobarse en una sede alterna el viernes a destiempo y tal, pues tiene que ver con ese elemento de quitar la intermediación a través de organizaciones y dar el dinero de manera directa. Y para lograr esa bolsa, para financiar estos proyectos sociales, hubo necesidad de reasignar 17 mil millones de pesos respecto a la propuesta que había hecho Hacienda originalmente el 8 de septiembre. Y en esa reasignación de esos 17 mil millones es donde vino el recorte a los órganos autónomos y algunas otras instancias. Algunos dicen que no es un recorte, puesto que el año pasado recibían más dinero. Los titulares de los órganos autónomos están hablando de un recorte porque es una cantidad menor a la que ellos habían solicitado. Ellos habían solicitado ciertas cantidades en la propuesta que envió Hacienda al Congreso y los diputados decidieron reasignar. Digamos que el recorte más fuerte fue el del Instituto Nacional Electoral que fue de 1.071 millones respecto a lo que había solicitado. El INE había solicitado 12.400 millones de pesos y la Cámara de Diputados decidió asignarle 11.300 y cachos o sea, un poco menos, 1.000 millones menos de los solicitados. Hay quien lo ve como un recorte, hay quien dice que no hay un recorte. Ahí hay una discusión pública al respecto. Pero digamos que así fue. Esos son los tres elementos principales, digamos, de este presupuesto. Aquí habría que decir algo, dice Alberto, no sé si haya tiempo. Habría que decir aquí algo interesante. Más allá del recorte, o si es recorte o no, o más allá del bajón de dinero, digamos, a los órganos autónomos, aquí lo que está siendo discutido es que esta, digamos, disminución presupuestal se da en un marco de discusión política acerca de si el presidente está a gusto o no con los órganos autónomos. Quizá lo que está alertando a muchos actores sociales, a muchos actores políticos sobre todo, toda la oposición, muchos analistas, tú has visto que han estado escribiendo mucho sobre el tema, sobre todo del INE y de la CNDH, lo que alerta es el marco en el que se da. Hemos visto durante todo este primer año de gobierno que al presidente simple y sencillamente no le gustan las autonomías, no le gustan estos órganos que se crearon como reguladores del Poder Ejecutivo adicionales al Poder Legislativo y al Poder Judicial. Él considera que son organismos que no hicieron su trabajo. Él dice que los creó el neoliberalismo solamente para crear burocracias doradas y no hay definitivamente, digo, lo vemos prácticamente cada tercer día el presidente arremete contra alguno de los órganos autónomos. Es evidente que no hay un afecto, no hay un aprecio ni político ni de ningún tipo del presidente hacia los órganos reguladores. Y ahí hay una discusión muy de fondo, hay que recordar que estos órganos autónomos, sobre todo los más importantes, que son cuatro, la CNDH, el INAE, el INE y el Banco de México, son organismos autónomos que algunos ya eran muy viejos, como el Banco de México, y que obtuvo su autonomía constitucional a mediados de los años 90. Pero digamos que fue en esa etapa de los 90 donde se crearon, son organismos que se crearon para regular el poder del Poder Ejecutivo. Que se crearon como un acuerdo de todas las fuerzas políticas, porque se consideraron necesarios para regular la acción del Ejecutivo. Un órgano que vigilara que no hubiera violaciones a las garantías individuales como la CNDH. Un órgano que vigilara o que le diera al ciudadano la oportunidad de solicitar información que es pública cuando el gobierno la niega, que es el INAE, que se creó en los 2000. Un organismo regulador de la política económica y que con plena autonomía constitucional, como es el Banco de México, determina el tipo de cambio, evita que los gobiernos, digamos, hagan lo que quieran con la economía. Y finalmente un órgano organizador de las elecciones, con autonomía, con independencia del Ejecutivo. Son organismos que se han ido desarrollando en estos 20, 30 años, y que ahí cada quien puede tener su juicio de si han dado o no resultados. A mí no me parece que todo lo que hayan hecho es malo, como se dice desde el Ejecutivo. Y pues lo que estamos viendo es, o quizá lo que alerta, lo que llama la atención, es que en un marco en el que prácticamente no se les quiere desde el gobierno, venga esta reducción presupuestal que provoca muchas suspicacias en aquellos que aseguran que el presidente estaría buscando minar la autonomía de estos organismos un poco para quitárselos de encima. Oye, Ernesto, y lo que se quejan también de los estados, que ha habido un recorte, por ejemplo, por ejemplo aquí de Sonora se dice también que los dejaron con 16 mil millones de pesos menos, que ahora van a poder cubrir con las demandas. Por último, te pregunto, ¿cómo ves esto? O también, la visión. Sí, que a mí me llama mucho la atención, digo, no sé en el caso de Sonora, pero sí me llama mucho la atención, no sé si coincidas conmigo, Luis, pero en este proceso presupuestal, a diferencia de otros años, una de las voces ausentes fueron las de los gobernadores. Yo no vi que reclamaran ni siquiera desde cuando Hacienda mandó el proyecto, donde ya se veía que venía una disminución fuerte en las partidas presupuestales de los estados, en las asignaciones presupuestales, ya se veía que había un recorte muy fuerte, pero yo no los vi protestar y eso me llamó mucho la atención. También me llama mucho la atención que, digo, la Conago no ha hecho un pronunciamiento, los gobernadores de oposición, como es el caso de la sonorense Claudia Pavlovich, no sé, desde el PRI o los gobernadores panistas, yo no he visto reclamos fuertes, la discusión, no sé si coincidas conmigo, se ha centrado más en los organismos autónomos que en los gobiernos estatales. Me llama mucho la atención, yo no sé si este pasmo político en el que quedaron después del 1 de julio del 2018, los tenga todavía así, sin voz, sin capacidad de reclamar, yo no veo al dirigente del PAN reclamar el tema de los organismos autónomos, pero no el tema del dinero a sus gobiernos locales, lo mismo el dirigente del PRI, que la verdad hace varias semanas que no sabemos nada de él, los gobernadores priistas, yo me acuerdo en la época de Fox y de Calderón, se organizaban y presionaban, cabildeaban y al final sacaban grandes partidas presupuestales, de las cuales, por cierto, se abusó bastante, pero ahora no veo eso, yo no sé, probablemente tengan ya un acuerdo con el Ejecutivo Federal, pero la verdad es que yo no veo esa voz reclamando, pero sí hubo reasignaciones importantes y hubo un recorte fuerte a las partidas que antes entregaban los estados para que ellos los bajaban, para materias como seguridad, como desarrollo municipal, hay varios programas, que antes estaban ahí presentes y que sentían a varios municipios y estados a hacer cosas, ¿no?, como pueblos mágicos y estas cosas, y que ahora ya no están. Entonces, pues habrá que ver, este, habrá que ver, no traigo el dato de cómo quedó esta partida famosa de partida de las participaciones federales, que es el dinero que va a los estados, pero sí entiendo que hubo un recorte y lo que sí no he escuchado es que reclamen igual, que como se está reclamando con otros rubros que fueron recortados. Totalmente. Conclusión entonces, Ernesto, algo más que César, respecto a este contexto. Mira, yo creo que este presupuesto, Luis Alberto, sí marca el inicio de una, ahora sí de una política económica y de una política pública. No hay mejor instrumento de política pública que el presupuesto, sobre todo en un país como México, ¿no?, en el que la mitad de las cosas que ocurren se hacen con dinero público. Entonces, el destino de esos más de 6 billones de pesos marcará la ruta de las acciones de este gobierno y podremos calificarlo el próximo, en los próximos meses, el próximo año, se verá si el presupuesto realmente reactivó la economía, como se ha dicho, si estas partidas de programas sociales realmente mejoran la situación social, y en la desigualdad, ayudan a despreciar un poco el tema de seguridad, que está muy fuerte. Veremos los resultados de este presupuesto, no ahorita, probablemente hasta el próximo año podremos estar viendo, porque recordemos que este presupuesto comienza a ejercerse a partir del 1 de enero. Entonces, los resultados de esta reorganización del gasto gubernamental, dentro de un año estaremos viendo, y yo creo que la apuesta del presidente es que para el año 2021 se empiecen a ver los resultados de esta reasignación de gasto. Dicho como ciudadano, ojalá funcione el plan y ojalá estas partidas realmente logren los cambios de los que se está hablando. Muchos expertos, los que sí son expertos en estos temas, tienen mucha crítica hacia ese gasto social, hacia la manera de ejercer el dinero en programas sociales que no tienen reglas de operación, por ejemplo, o están cuestionando si realmente va a funcionar el tema del programa de los jóvenes, por ejemplo, o el de Sembrando Vida. Pero yo creo que al final podremos realmente juzgar sobre resultados y no solamente sobre los prejuicios o sobre lo que se pueda decir anticipadamente. Te mando un abrazo, nos vemos a la próxima. Gracias, estimado. Buenos días. Un gran abrazo, Luis. Gracias. Igualmente, Ernesto Núñez, nuestro colaborador. Volvemos con más información hasta Washington, que en medio de todo esto, el destape de Michael Blumberg, el impeachment o el juicio político contra Donald Trump, que significa la carta que le hacen los LeBarón pidiendo que se catalogue como terroristas, ojo, a los narcotraficantes en México, el socavón, otro en el Vado del Río. También voy a hablar con Agua de Hermosillo y la violencia, el Día Internacional contra la Violencia de Género. También le tengo un reporte de lo que está ocurriendo y mucho más.